Llegó, el final del stand de los besos por fin se estrenó, pero esta tercera película generó sentimientos encontrados entre los fans, a muchos les gustó y otros la detestaron, y eso nos trae a este video, bienvenidos a Charlie Tales, hoy analizaremos el stand de los besos 3, veremos los puntos buenos y malos y sacaremos conclusiones al final, como siempre aviso que este video tiene spoilers, así que están advertidos, ¿listos? A darle entonces. Pero antes de iniciar, este video es auspiciado por Creana, de seguro los conoces, son la mejor plataforma de cursos en línea, poseen más de 700 cursos y más de 5 millones de estudiantes, en Creana encontrarás cursos de todo tipo, video, fotografía, marketing digital, arte, manualidades, de todo, ya seas un aficionado del diseño, un emprendedor lanzando tu primer proyecto o estás buscando un nuevo trabajo, con Creana podrás cumplir tus metas, todos los cursos son dictados por profesionales de altísimo nivel, y lo mejor es que al finalizar tu proyecto obtendrás un certificado válido para tu currículum, por ejemplo, yo hice el curso de Mario Arbizu, uno de mis actores de doblaje favoritos, y me vino de maravilla para mejorar mis habilidades con la voz y aplicarlas aquí en YouTube, mi curso solo duró 4 horas desde mi propia casa, al igual que yo, tú también puedes elegir tu curso ideal, y aquí viene lo bueno, Creana y yo nos juntamos para regalarles a 500 de ustedes su primer curso totalmente gratis, para conseguirlo solo debes ir al link que dejé en la descripción de este video, colocas mi código charly500 y listo, un curso gratis sin pagar un centavo, pero si no llegaste a los 500 no hay problema, tengo otra promoción para ti, normalmente un curso te costaría 15 dólares, pero con mi ayuda tendrás 3 cursos por 20 dólares, puedes elegir lo que tú quieras, marketing digital, actuación, diseño gráfico, incluso cocina y repostería, no pierdas la oportunidad, los links están en la descripción, y ahora sí vamos con el video, empezando por mis puntos buenos, definitivamente lo mejor de esta película es el mensaje, el stand de los besos 3 se diferencia mucho de sus anteriores entregas, porque esta vez maneja un mensaje muy importante sobre la madurez, y eso le hacía mucha falta a esta saga, ya que es conocida por las actitudes tóxicas de varios de sus personajes, pero déjenme explicarme, esta película nos cuenta las vacaciones de él y sus amigos, ella eligió ir a Harvard con su novio Noah, y eso dejó fuera a su mejor amigo Lee, quien irá solo a Berkeley, la trama nos cuenta como él se siente culpable de esta decisión, y trata de arreglar las cosas con todos, tomar la decisión correcta para sus amigos, aunque esto signifique dificultades para ella, al igual que en las películas pasadas, la trama se basa en cómo estos personajes, intentan cumplir con las expectativas de sus amigos, novios o familiares, y al mismo tiempo, exigen que los demás, hagan cosas por ellos, esto ha sido criticado muchas veces en la trilogía, las actitudes tóxicas, sin embargo, la tercera película termina con esto, usando una trama basada en la idea, de que debemos dejar ir, a aquellos que amamos, no podemos forzarlos, a que cumplan con nuestros caprichos, la película tiene el mensaje de no aferrarse, y eso le funciona de maravilla, empezando con él, quien después de sufrir tratando de complacer a su amigo Lee, y eligiendo Harvard para seguir a Noah, finalmente comprende que esto no está bien, ella debe seguir su destino, y aunque le duela mucho, debe dejar ir a los demás, dejar su concepción infantil de las relaciones, seguir reglas escritas de cuando ella tenía cinco años, es insostenible, al final de la película, él descubre que no puede seguir así, y eso es justo lo que necesitaba este personaje, este mensaje también se aplica a los demás, tenemos el ejemplo de Noah, quien se da cuenta de que su novia está sacrificando mucho para seguirlo, entonces rompe con ella, para que así sea libre, y obligarla a enfrentar su destino, todo queda resumido en la escena final de la película, cuando después de seis años, ellos se reencuentran, los vemos juntos por la carretera, pero cada uno en su motocicleta, esto lo expliqué mejor en mi video de final explicado, pero en resumen, esto simboliza el crecimiento de ambos, en las anteriores películas, ellos recorrían este lugar en una misma moto, unidos, inseparables, necesitados el uno del otro, ahora van por el mismo camino, apoyándose, pero cada uno en su propia moto, simbolizando que, a pesar de estar juntos, cada uno es independiente, y puede avanzar por sí mismo, ese es el mensaje de la cinta, la trama con el papá de él, y su novia, también apunta a esto, nuestra protagonista, al inicio muestra rechazo a esta mujer, porque siente que su padre, no debe enamorarse de nuevo, ella cree que su papá, tiene una obligación moral con ella, pero después comprende que es egoísta pensar así, su papá tiene derecho a ser feliz, y eso le ayuda a entender, que si él puede seguir su propio camino, ella también puede, Marco también comprende esto, y a pesar de que él queda soltera al final, Marco entiende que no es sano seguir obsesionado con ella, así que se va a buscar su destino, la película maneja adecuadamente este concepto de madurez, pero esto no significa, que todos los personajes desarrollaron bien este mensaje, y esto nos lleva a mi primer punto malo, el personaje de Lee, lo siento a los fans de Lee, pero en serio que mal dejaron a este personaje en la película, me da pena que poco a poco, la trilogía destruyó el desarrollo de Lee, y lo dejó como un sujeto súper pesado, tóxico, y que no aprende nada, a menos que lo obliguen a aprender, al inicio de la trilogía, Lee era un amigo incondicional, con cierta dependencia emocional, pero igual un gran amigo, que apoyaba a su compañera, en la segunda película él es víctima de las mentiras de él, pero a pesar de eso, la perdona y sigue de su lado, sin embargo en esta tercera película, todo se va al caño, Lee se pasó de tóxico, la trama nos lo muestra constantemente, exigiéndole a su amiga, que cumpla con sus caprichos de amistad, como si ella le debiera la vida, por eso él, quiere hacer la lista de verano, no por amistad, sino para cumplirle a Lee, tratar de dejarlo feliz como para que ya no moleste, en cierto momento parecía que esto cambiaría, nos muestran que Lee está abriéndose al mundo, hablando con su nuevo amigo de Berkeley, eso me gustó, parecía que Lee estaba evolucionando como los demás, alejándose de su obsesión con él, pero luego lo vemos de nuevo llorar y hacerle problema a su amiga, cuando ella no alcanza a hacer las cosas de su lista, yo pensé que el final de Lee sería mejor, como por ejemplo que cuando él se mostrara desesperada y triste por sus problemas, Lee le dijera, que la lista del verano ya no importa, que ella no tiene que demostrarle nada, porque es su amiga, ese debió ser el final de Lee, pero no fue así, Lee fue un amigo pesado y una carga de principio a fin, o si querían arreglar un poco la evolución de Lee, quizás poner que él fuera quien rompe con Rachel, recordemos que para llevar una relación a distancia, Lee planteaba a Rachel que faltara a cosas de su universidad y así pudieran estar juntos, una evolución funcional hubiera sido que Lee aprendiera de lo ocurrido con su amiga, entonces entendiera que amarrar a las personas y forzarlas es malo, entonces él hubiera roto con Rachel para que ella fuera libre y no tuviera que sufrir lo que enfrentaron Noah y él, si me comprenden, ahí como que cuadraba mejor, pero ni eso, lo siento, pero aunque me odien, debo decirlo, detesté a Lee en esta película. Mi segundo punto malo son los detalles sin sentido, tal vez las palabras sin sentido sean algo exageradas, pero sí que hay detalles incómodos en la trama que no me terminan de convencer, son cosas pequeñas pero que se notan forzadas, en primer lugar lo de él estudiando diseño de videojuegos, yo me quedé algo what the fuck cuando vi esto, o sea a ella le gustan los videojuegos, pero jugar videojuegos es muy distinto a pasión por el diseño de los mismos, en ninguna película vi que ella mencionara algo sobre niveles de algún videojuego o que analizara sutilmente a un personaje o algo así, nada, solo sabemos que ella juega como muchos de nosotros, yo pensé que estudiaría algo relacionado con el baile, porque ganó un concurso de baile con un montón de dinero como premio, esto sí me parecía relevante, porque para bailar demostró pasión, talento y habilidad, o qué tal el fútbol, recordemos que ella entrenaba fútbol en la escuela, entonces creí que ella recuperaría esa pasión y sería entrenadora o algo así, en fin cualquier opción, me parecería más coherente que diseño de videojuegos, otra cosa que me sacó de onda fue el tema de Chloe y sus problemas con sus padres, parecía que metieron a su personaje para explicarnos una trama interesante, pero luego simplemente se olvidaron de sus problemas y ella se volvió casi de adorno, como conclusión, el stand de los besos 3 logra resolver bastante bien a los personajes de la trilogía, da un final esperanzador, pero maduro al mismo tiempo, lamentablemente comete errores que sí afectan bastante, pero no quita que al menos, para mí es un buen cierre de la trilogía, y bueno eso es todo lo que puedo decir del stand de los besos 3, espero te haya gustado el video, si fue así puedes darme un like, eso ayudaría muchísimo, y recuerda suscribirte, porque subiré más videos del stand de los besos y de otras de tus películas favoritas, gracias por escucharme, mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro. Gracias por ver el video.